Salí vos primero, Castro, por las dudas. Pues no, el que tiene más pecho de flaca aquí es ese hackero. Sí, hasta lo remataron, es más, es el odio. Yo por lo menos no he aguantado, no he muerido. Yo hasta lo he aguantado. Vaya. Pero si no hablas, yo hasta me voy a salir más, es la verdad. Es que está hablando con las espotas, creo. Yo le voy a decir otra mentira a este mal, a los pobres burros. Le dije que le voy a dar papeles. Hay gente enfrente, hay gente enfrente. ¿Dónde va? ¿Aquí donde estoy yo? Dios mío, mentira. Aquí no. Y le tiras sorbetas. Y le tiras sorbetas a los enemigos de este gato. Es que yo soy buena gente. Buenísimo, antes hizo. Da llave, Castro. Sí, sí, no. Nada más que el castillo, es un fusil. Sí, gente. Aquí estamos. Auxilio. No, que mata el último de ellos. No, que mata el último de ellos. No. No. Allá en el ambas. Estaba el travié. Espaidermangurro. No deja que darle. Espaidermangurro. Se rindió a el mangólogo. Ay, no. Ahí estaba el travis escondido en un arbustillo escondido y me disparó de espalda. Se comió el escopetazo sin querer querían. Te juro que la gente si tuviera la espada llevará el 3. Se las quitan, no puede llevar espada. No, pero no te digo, la gente pudiera llevar a todo. Llevar a lo de R en la espada. Y raramente tuvieran espacio para un subfusil y una escopeta y sorbete. No, no hay gente. ¿Dónde voy? ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser ese suceso? Este bombazo le pide ese pobrecito. ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo puede ser este suceso aquí material? ¿Te encantó? Claro que sí. Ahí están los otros. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro por la espalda. Aguanta el otro. Aquí está el otro. Aguanta la guitarra. Aguanta la guitarra. Aguanta la guitarra. Aguanta la guitarra. ¿Cómo puede ser ese suceso? Cómo puede ser ese suceso. Oye, lo hacen más. ¿Y esto qué es? Lo de los materiales, sí, lo bucearon. pero es que era demasiado lo de los materiales no lo buscaban en el sentido que ahora si andas matabas a la gente loco y nunca habia nada para la D toma toma va va la gente en la vida ya le dije que hay uno y es un botchito aquí va uno poquito especial este compañero de nosotros ay viejito gente pendeja como esta viejo si se vale madre jugar está viendo que estoy en una escalera y me la ha quitado como puede ser este traiga todo viene, 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 viene I Hay otro equipo, hay otro equipo, creo yo, Furen creo, creo que hay otro equipo No, toma, ya van tan rápido Vamos, vamos Vamos, vamos El que va con lo de Eren va a tocado Se retiraron eso No, pero yo vine a ganar altura, o manes están locos Es como pegan todas las balas sin gracia abajo Yo no, ya lo de los hackers aquí en Furen está un poco recio, loco la verdad No, a este botbox que tiró un... Se tiraron a la rata, o... ¿Qué trajeron? Se ponen las tontas a los 4 con el sniper a pegarlo toda la bala Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Voy a ver si lo puedo marcar. Ya lo sale, todo este hacker. Y yo a ver si lo podía marcar. Ahí está el hacker, hay uno. Aquí está uno. Aquí está uno. ¿Me muerto uno? ¡Uy, ya se va chica! ¡Puenta de acción! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Baste uno! ¡Están ellos! ¡Vámonos! Fíjense de blanco. ¡Muerto! He tocado uno aquí. ¡Ay, la que fue solo! ¡Está loco! ¡No, no fue solo! Me están esperando con el sniper. Me están esperando con el sniper. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 no se puede botar pensé que era el fusil y pensé que era la escopeta que tal que no le gusta que le disparen tiene gente detrás es como la gente no muere activo viste que le quité 27 y después 138 cuánta vida tienen estos sacame, sacame, sacame de aquí ah señor si no puedes esos hijos de la gran no, no, pero es que tengo que fregar a billy voy, voy, de ahí donde voy papi si quieres, vamos a revivir ah, no, no agarramos la tarjeta, son locos es malo que el tío es venga, venga, venga ahí, castrito ah lo que jamás es que está todo fue haciendo es con la boca, ¿verdad? psycho, nos ponemos en el acuerdos de las t450 guap mirad, mirad, en el agua ve a uno si no be, hasta este man viste la que me dijo que le fui a ayudar y me dejo ahí tirar no be, tío no soy tirado, niña ah ah ¿Qué? El que mismo estoy lleno en el agua No hombre, mate El pego El pego El pego El pego Cuanta vida tiene? Vos le pegas uno y yo le pegue tres y no muero Tanto odio me tienen que no le gusta que yo los machos Están a tomar creo yo los últimos Prata No, no Aquí están, aquí están Aquí están ¿Qué? Ay, ya no tengo lo de eres Buen bombolo Cuidado que están en el techo Esto para acá no sirve No sirve ¿Qué pedo? Aquí está Uuuuuch Chán Tanto acá Acabo de ser Algo No 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 Es que solamente acaban de buscar la gente ahí aquí el tío le pide el XT-116 de vida hamburguesas